Música Y esta es la reina de los UNES Y la más machilada, canto a tus dos De los santos de la cruz Y la más machilada, canto a tus dos Música 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 Y así lo bailamos los conchos de Guerrero Música 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 Y para todas las rancheradas, la respuesta se fija y que suene bonito. ¡Vámonos al caripeo a bailar! Y con la ola vamos a gozar. 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 Y con la ola vamos a gozar.